Y que pasa chamanería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio, es que tengo la manía, tío, es que tengo la manía Y me la tengo que quitar, de verdad, me la tengo que quitar, pero bueno, no sé Bienvenidos a una nueva serie, ¿vale? Bienvenidos a una nueva serie Y hoy, hoy empezamos el modo carrera con el Real Madrid Ha llegado el momento Sí, 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 ha llegado el momento Dije que mi primer vídeo de FIFA iba a ser este Pero al final ha sido otro, y ha sido uno muy épico, muy épico Lo tenéis en el canal, tío, lo tenéis en el canal, me ha salido Me ha salido Neymar Neymar, en Ultimate Team Lo tenéis por acá, como digo, lo tenéis por acá y lo podéis buscar por ahí y todo eso Vamos a entrar en una nueva carrera, ¿vale? No la tengo preparada ni nada Así que vamos a ir viendo cómo se crea y todo eso, ¿no? Estoy un poco tocado todavía A ver, todas las riendas de tu club favorito controlan todos los aspectos tácticos y de gestión de tu plantilla Y también ahora económicos, ¿no? También será responsable de ayudar al club a conseguir objetivos estratégicos y empresariales en gran variedad de ámbitos Vale, esto es lo nuevo, esto es lo nuevo y esto es lo que tengo ganas de ver, ¿vale? Tenemos el aumento del 60% del presupuesto inicial Y la red global de traspasos, ¿vale? Esto ya sabéis que está por el hecho de haber jugado a una carrera en FIFA 16, ¿no? Lógicamente el primer equipo va a ser en Madrid Y bueno, estaréis viendo ya el título, estaréis viendo en el fondo del vídeo No hay más que comentar, ¿vale? Aquí tenemos un poco las expectativas de la junta directiva, ¿no? Que es un poco lo nuevo, ¿no? El éxito nacional, veis ahí que máximo es prioridad 1, ¿no? Prioridad 1 El éxito continental igual, la difusión de la marca igual Las finanzas están en baja Y el desarrollo juvenil en alto, ¿vale? No está al máximo, pero sí en alto Vale, no sé qué No sé, no sé, no sé No sé, sinceramente no sé Y ahora tenemos que coger a un manager ¿Por qué ponen a todos así de viejos, tío? No lo entiendo Sí, ahora hay algunos jovencillos, ¿no? Pero... No sé, podría... Voy a coger a este, ¿no? Un poco si es más joven, ¿no? Que no sé Voy a coger a este, a ver Yo soy mucho de chándal, pero a ver Yo creo que un traje es demasiado... Camisa, camisa No vamos a ir tampoco chándal a los partidos, ¿no? Introduzo otro nombre Pues a ver Nombre, vamos a poner Dark Spectre, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya que es el nombre del canal y todo eso, ¿no? Sí, algo de eso es, ¿no? Algo de eso es Seleccionar nacionalidad Vamos a ver, ¿está Gibraltar? Está Gibraltar, pero no la voy a coger Está en esta, pero no la voy a coger Vale, pues ese voy a ser yo Ese voy a ser yo Vamos a ver, dificultad de partido A ver, yo no quiero ningún tipo de problema Vamos a tener a los aficionados O sea, así de primera es aficionado Vale, competición europea Vamos a darle a la Champions Sabéis que hay que darle dos veces Para que salgan unos grupos Normales, entre comillas, ¿no? Y ojo Ojo, Ballero Atlético, PSV y el Brujas Este es el grupo Bueno, no sé si este es exactamente el grupo Los grupos no son exactamente iguales, ¿vale? Que los de la Champions Pero bueno Se intentan parecer un poco, ¿no? Mirad al Barça Al Barça le ponen un grupo aquí regalado, ¿no? El Leverkusen, Basilea y el Leia de Varsovia Y a mí me ponen el City Young Boys y Copenhague Vamos con esos tres Da igual Da igual si Tampoco son equipos que nos vayan a hacer frente Quizá el City un poco Pero los otros dos no Descargando últimas actualizaciones, ¿vale? Vamos a jugar con las plantillas actualizadas Y tenía muchas ganas, ¿vale? Tenía muchas ganas de que llegase este día Y ha llegado Y ha llegado muy bien además, tío Porque es que he grabado el vídeo de antes Con Neymar, tío Que ha sido la hostia Es que ha sido la hostia, tío La hostia Gestión total del club Ojo Bienvenido al modo carrera de manager de FIFA 17 Como manager recién nombrado del Real Madrid Club de Fútbol No serás únicamente responsable del éxito del equipo sobre el campo También tendrás que trabajar con la junta en diversos aspectos para ayudar a un club de fútbol Tendrás diferentes objetivos a corto y largo plazo como objetivos económicos Expandir la marca del club E incluso Me podríais dejar leer ¿Ale? Incluso me podríais dejar leer No, no sé Ya eso como lo veáis vosotros No, no, no No me han dejado leerlo Pues nada Ojo, ojo Solo el tiempo dirá Si el nuevo manager lograra dejar Creo que ponía dejar su nombre escrito en la historia del Real Madrid En FIFA 16 la conseguí, ¿vale? Porque 14 ligas seguidas Es algo Bueno, 14 no, fueron 13 Fueron 13 ligas seguidas Y 13 temporadas en las que 14 temporadas, mejor dicho En las que conseguí muchísimos títulos Pero claro Me echaron Y ya la última temporada en el Liverpool La verdad es que me la saqué Me la saqué en el Liverpool Porque no jugué un solo partido No miré la alineación No miré nada Y conseguimos Conseguimos ganar la liga No me preguntéis cómo ¿Crear una nueva carrera? Pues por supuesto Por supuesto No sé qué he dicho ¿Qué le pasa al teclado, tío? ¿Veis que hay algunas letras más gruesas? Otras más finas, tío ¿Por qué hacen esto, tío? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto, tío? ¿Qué les pasa, tío? ¿Qué les pasa a la cabeza A estos de... ¿A tío? No sé qué les pasa Pero no... Muy bien, no están A ver, invitación a torneo de pretemporada Vamos a darle Por supuesto A ver Esto es el que más pagan También es seguramente más complicado Pero bueno Si es el que más pagan Pues nos vamos a ir a ese Vale, pues venga Vamos a comenzar ya Hostia Quiero entrar Quiero entrar al menú de modo carrera Por fin estamos en el menú de modo carrera ¿Vale? A ver A ver Tenemos aquí dos noticias, ¿no? Como siempre El tema te hablas por aquí Te hablas de voladores y partidos Aquí tenemos esto nuevo Expectativas de la junta directiva ¿Esto se puede entrar o algo? Vale, sí, se puede entrar Vale, 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 vale Vale, ojo, ojo Tengo la garganta tocada, ¿vale? No pasa nada No pasa nada A ver Vamos a empezar Vamos a empezar por el principio, ¿no? Descripción de objetivos 80 80 Valoración de popularidad del manager Encaminado Encaminado, ¿qué quiere decir? Encaminado, ¿qué pasa? Que es el nombre de cuando tienes media 80 Es lo que parece, no lo sé Últimos objetivos A ver Copa de campeones gana la Copa Copa de España gana la Copa Y la Liga Santander gana el título de Liga Vale Ya me lo esperaba, pero bueno Desarrollo juvenil Esto es a largo plazo Esto es a largo plazo, pone aquí En dos temporadas Haz que al menos Un jugador de la cantera Fichado en la primera temporada Juegue al menos 50% de los partidos De la siguiente temporada A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos En dos temporadas Haz que al menos Un jugador de la cantera Fichado en la primera temporada Juegue al menos 50% de los partidos De la siguiente temporada Es decir En la primera temporada Ficha un jugador para el filial Lo subo al primer equipo Y ese jugador En la segunda temporada Tiene que jugar al menos El 50% de los partidos Se les ha ido Se les ha ido A no ser que hayan mejorado mucho la cantera Y saquen jugadores En condiciones Joder A no ser que Que saquen jugadores potentes De la cantera Se les ha ido Se les ha ido, ¿vale? Se les ha ido Bueno Difusión de la marca Obten 200 millones de euros De ganancias en camisetas En una temporada Bueno, se puede conseguir Tal cantidad de dinero Con camisetas solo Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo A ver Móvil deja Joder La que me están dando Voy a silenciar el móvil Porque si no Va a estar sonando así todo el vídeo Ya está Termina la temporada Con un margen de beneficios De 75 millones de euros Vale Ahora parece que va a haber Margen de beneficios 36% Llevo el 36% De esto Bueno Y después el éxito nacional Es ganar Liga y Copa Y el éxito continental Ganar la Champions Vale 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 No, no, no Vale Vale Voy a decir Vale Y ya está Tema entrenamientos A ver Joder Nosotros falta un portero Eso lo veremos ahora Lo veremos ahora A ver Jugadores que hay para entrenar Pues por ejemplo Por ejemplo Lienhard Lienhard Puede ser un gran jugador Para entrenar Y todo eso ¿Alguno más? Kovacic Kovacic podría entrenarlo un poco Vale Me parece bien Ya sabéis que yo normalmente Entreno a estos jugadores Hasta que llegan a media 80 En el momento en el que llegan a media 80 Dejo de entrenarlos Así que bueno Yo creo que Voy a seguir así Vale No voy a cambiar Extremo 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 No hay ninguno así Con el potencial alto Por último Yo creo que vamos a entrenar A Mariano Espérate porque me he equivocado Y ahora vamos a seguir A ver Esto Bueno Habrán cambiado a lo mejor Los entrenamientos Pero más o menos funciona igual ¿No? Le metes esto Y el jugador va subiendo Todos los atributos No veo mucho cambio En esto Al que si voy a poner A entrenar también Es a Febas Y ya está Vale Hacemos el entrenamiento Y vamos a continuar ahora ¿Vale? Han cambiado el color De los menús Y todo eso Pero esto es igual Esto es igual Vale, van subiendo los jugadores Poco a poco No sé si ahora estará más chetado O menos chetado No lo sé Ya lo iremos viendo Después en plantilla Pues tenemos Lo de siempre ¿No? Aquí parece que no hay nada nuevo Aquí no hay nada nuevo Aquí en traspasos Sí Tenemos un historial De traspasos A ver Todos los clubes Todos los clubes Mi club Vale Esto es algo necesario ¿Vale? Esto es algo que A mí me gustaba tener Antes yo creo que lo había Hace años Creo que lo había Pero en estos últimos FIFA No había nada Y ahora sí Lo han vuelto a incluir esto Vale ¿Qué más? Tema de vender jugadores Negociar traspasos Esto es igual Y esto también Vale Y esto La regla global Básicamente No hay nada más que ver ahí Y el tema de contratos También lo han metido aquí Ahora en traspasos Vale 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 Me parece bien Buscan nuevos talentos Para la plantilla del filial Vale Aquí tenemos los objeadores Y juveniles Y la academia juvenil La academia juvenil Me imagino que sería El filial Vaya El equipo filial Vale Economía Tenemos expectativas De la directiva Y aquí tenemos mi carrera Trabajos Renunciar a la selección Vale Aquí tenemos los trabajos Que tenemos Aquí tenemos los trabajos Que tenemos Madre mía Las ofertas Las ofertas Sí Mejor dicho Sí Vale Los objetivos Las expectativas De la directiva Es lo mismo Que viene aquí Es lo mismo Vaya Y el tema economía Vale Esto es lo nuevo Esto también es nuevo Vamos a ver Vista general Tenemos aquí el beneficio Ahora mismo es de 27 millones y medio Tenemos 64 millones y medio En ingresos Y 37 millones En gastos Vale Y El balance Sale 27 y medio Positivo Vale Aquí que Podemos hacer algo No No parece que podemos hacer nada Vale Transacciones Vale En traspaso de jugador Veis aquí que tenemos Menos 37 millones Vale Que es lo que Ha costado el último fichaje Que es Morata ¿No? Y aquí tenemos 28 millones Vale Ah vale Sale todo Sale en todas las transacciones Vale 37 gastados en Morata 28 recibidos por Gese 17 por Cherise 13 por Medran Y 6 y medio por Omar Mascare Vale Ojo 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 Veis Sale El beneficio ¿No? Pero la hora de ¿Por qué? ¿Por qué el sueldo semanal aumenta? Ah bueno Claro Aumenta el sueldo semanal A ver Aumenta el sueldo semanal Que tenemos que Que pagar ¿No? Vale Y aquí en presupuesto ¿Qué podemos hacer? Vale Aquí podemos ajustar esto Como siempre ¿No? 159 millones de euros Tenemos 159 millones de euros Joder Pues vamos a ir a por un portero Lo primero de todo No tengo ningún objetivo claro Pero bueno Yo creo que Conozco porteros de primer nivel Vale Vamos a ir ahora por un portero Pero antes vamos a seguir viendo esto Esto me da igual Ventas de camisetas Vale Como ya sabéis Los artículos promocionales Son una fuente de ingresos Importante para el club La venta de camisetas Es responsable De un gran porcentaje De estos ingresos En nuestra última reunión De la junta Establecimos el objetivo De obtener 200 millones de euros En ventas de camisetas De jugadores Este factor No debería Ser definitivo Al comprar jugadores Durante el periodo de traspaso Pero debes tener en cuenta Joder Tengo que bajar con el otro Que traer jugadores famosos Y de alta escala Junto al buen rendimiento De nuestros jugadores principales Nos resultará de gran ayuda Para conseguir este objetivo Atentamente La junta directiva Por ejemplo Puedo invitar a un jugador Que sea un paquete Ejemplo Gareth Bale Espero que venda mucho No A ver No voy a empezar Metiéndome con los jugadores En mi propio equipo Voy a intentar No hacerlo A ver Información sobre el mercado Esto es lo de siempre Nuestra visión Y expectativas Vale Esto es lo típico Que te ponen tres mensajes Que te dicen Ganar la liga Ganar la copa Y ganar la champions Te lo ponen tres mensajes Pues no Ahora te lo ponen resumido En uno solo Ya está Vale Ah, claro Y además te incluye Lo de la difusión De la marca Y todo eso Vale Vale, perfecto Ha llegado el informe Del primer informe Del ojeador Y eso me da igual Ahora mismo Vale, pues en principio Hemos visto todo Y ahora Nos queda ir ya Pues a A por lo bueno No, a por el tema fichajes El tema fichajes Que es lo que Lo que a fin y al cabo A todos nos gusta Vale, voy a poner instrucción Y como única instrucción Ya sabéis La de clase mundial Vale Para que solo me busque Juego a dar esto Vale, pues ahora sí Vamos a Ya Vamos a ir ya A ver la plantilla primero Y ahora nos pasamos Al mercado A ver fichajes Vale En principio El once de Madrid Es muy bueno Yo creo que Se ve a simple vista Posiciones a reforzar Pues sinceramente Antes del portero Realmente Carvajal Realmente Carvajal Es un jugador Carvajal debería tener Mucha más media Pero es que no la tiene Y con 83 y media Realmente es el jugador Con menos media De la plantilla Lo estamos viendo Y Deberíamos mejorar Deberíamos mejorar El tema lateral derecho ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues no lo sé Porque tampoco hay Mucho lateral derecho De primer nivel Yo creo que Por encima de Carvajal Solo hay dos Creo, eh No estoy seguro Pero creo que solo hay dos Uno es Lamb Y el otro es Alves Lamb creo que no se puede sacar Del Bayern Sinceramente Y Alves es recién llegado A la Juventus Por lo que Creo que la posición de lateral Es una que no vamos a poder reforzar Vamos a buscar aún así A Philippe Lamb Y vamos a intentarlo Tiene 88 de media Son 5 puntos más Que Carvajal, eh Por mucho que el Lamb tenga 32 años Es muy bueno Es muy bueno, vale Y por cierto El tema Pepe Muchos me decíais Cuando empecé la Liga Master Con el Madrid Venga, Pepe, no sé qué Pepe tiene 88 de media Es de los mejores centrales No vamos a encontrar nada mejor Bueno, sí Sí vamos a encontrarlo Pero ¿Para qué vamos a buscarlo? Teniendo a Pepe Que Pepe tendrá 33 años Pero que Pepe tiene 88 de media 88 Es que sí Es que si vamos a fichar algo No va a ser un sustituto de Pepe Es que si vamos a fichar algo Va a ser o un portero O vamos a fichar un lateral izquierdo Que no voy a fichar lateral izquierdo Porque el único mejor es Alves O un delantero Por Benzema Pero lo que no voy a hacer es Quitar a Pepe Que tiene 33 años Estoy convencido de que Esta temporada Antes de que acabe esta temporada Antes no Cuando acabe esta temporada No va a tener menos de 87 de media Confío en ello Confío en ello Bueno El tema del 11 del Madrid Y todo eso Pues nos podemos meter por aquí En el sistema de juego Hacemos otra formación Y podemos seguir haciendo ya la suplente Que ya la tengo clara De hecho En el fondo me imagino que estaréis viendo ya La desalineación es tanto titular como suplente Vamos a ver Vamos a ver Vale La formación suplente Pues de momento Tendremos a Kiko Casillo Tendremos a Fabio con entrado Eh... Joder Tendremos a Baran Con Nacho Tendremos a Danilo en el otro lateral Bueno La estaréis viendo No sé para qué la digo Pero bueno A Semiro Isco Eh... Lucas Vázquez también Habrá que ponerlo por aquí Kovacic Asensio Asensio quiero ver una cosa Porque Asensio es un jugador muy interesante ¿Qué posiciones le han puesto? MCO, MI y MD Me vale Me vale Y Benzema por Morata Y ya está Esta es la alineación suplente La formación la voy a cambiar ¿Vale? La formación Eh... Quiero que quede claro ¿Vale? Desde ya Siempre va a ser 4-3-3 Contención ¿Vale? En este caso Casalmiro va a ser El medio centro defensivo Clarísimamente Y en otros casos La formación titular Por ejemplo Lo que va a hacer es Atrasar a Kroos Y atrasar a James ¿Vale? No quiero jugar tan ofensivo Tío Me gusta Me gusta el 4-3-3 Contención Y... Y es la formación que En general Me gustaría usar En todos los equipos ¿Vale? No voy a acostumbrarme yo a un equipo ¿No? Como hacía antes Los equipos se van a acostumbrar a mí Va a ser así Vale Lo que decía Atraso un poco a Kroos Atraso un poco a James Y ya está Pues vale Vamos a ir a por LAM Y vamos a ir a por Eh... Yo creo que Noyer ¿Por qué no? Ya que vamos a por LAM Pues vamos también a por Noyer ¿No? Mejor jugador Mejor jugador No, mejor portero del juego Y la mejor lateral del juego Estamos en el Madrid Estamos en el mejor equipo del mundo Bueno, alguno dirá que es el Barça Perdón En cuanto a plantillas Es el Madrid Y... Si tenemos que mejorar Tenemos que mejorar con lo mejor Y ya está Para mí el portero titular sería Keylor Pero es que si a Keylor Coge y le ponen Eh... 85 de media Pues es que... Es que... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Si los de ellas son un poco gilipollas Y le ponen solo 85 de media Pues no puedo hacer nada En fin Mandamos esa oferta por Noyer Y vamos A darle a continuar por primera vez ¿Vale? Después de 19 minutos de vídeo Vale, vamos a ver Oferta en... Joder Es por... ¿Que habéis roto el mercado otra vez o qué? 134 millones tienen 104 y medio Venga, 30 millones menos Vale, si no me acepta esto Lo voy a intentar meter ahora A Kiko Casilla Vale, ojo El tema... El tema canteranos No lo he mirado Vale, vamos a entrar en vender jugadores Y vamos a ver el tema canteranos Porque como he dicho No lo he mirado Ojo, 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 ojo Borja Borja De momento... De momento... De momento... Espérate ahí De momento espérate ahí Pero en cualquier momento Madre mía Se me ponen los pelos de punta, chaval Espérate ahí, ¿vale? Llegarás Volverás a este equipo Volverás a este equipo Pero no hay prisa No hay prisa Vale, total 52 ¿Aún ha aumentado de total? ¿Sí? ¿Sí o no? Estoy pensando Antes el total era 42 ¿Puede ser? ¿No ha aumentado 10? No lo sé No, no, no No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Bueno Vamos a ver El tema de jugadores Que van a salir del equipo Pues en principio Mariano Mariano vas a salir del equipo Lo vamos a poner... Vale, tenemos Los tipos de excesiones De siempre, ¿no? Excesión corta Por un año Y por dos años Vale, Mariano Te voy a poner dos años Porque En principio Es un jugador Que quiero que salga Y que tenga minutos Y eso Nacho también es un jugador Que va a salir casi seguro Tenemos que buscar ahora un central más ¿Sabéis que tenéis los comentarios por ahí Para darme consejos De jugadores y todo eso? Así que nada Aquí, mi 64 de media De 17 años No, no Es que este jugador no Este jugador no Sergio Díaz Sí Sergio Díaz Sí ¿Vale? Sí Este es un jugador que sí ¿Vale? Este es un pedazo de jugador Este haciendo grandes partidos Con el Castilla Y es un jugador que Quiero tenerlo por ahí Quiero tenerlo por ahí Odegaard Hombre Odegaard fue un fracaso total En FIFA 16 Al menos en mis modo carrera Y en este tiene toda la pinta De que va a ser igual Nikos Bergos Compañero Te voy a poner transferible Rubén Yáñez Hombre Rubén ¿Qué tal? Transferible también A ver Enzo Tú eres el hijo de Zidane Pero es que no Zidane se ha ido Y tú te vas también Y por último Lucas Silva Un jugador que la vida real me encanta Pero que no sé Que tiene juego No No termina No termina de ser Bueno Pues nada Pues Listo todo esto Y ahora ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar un central Estoy pensando central Central más o menos De primer nivel Pues estoy pensando En John Stones John Stones Sí ¿Qué medida tiene? ¿Qué medida tiene Stones este año? 16 millones y medio Sí No se lo cree eso el City Ya le gustaría el City Que le hubiese costado 16 millones y medio Espérate Claro Es recién llegado Creo que no puedo ficharlo Pero vaya Le mandan la oferta Veis que los sueldos ahora Están así como un poco cambiados Antes eran muy Muy ajustados Eran Pues 80.000 O eran 90.000 O 120.000 O lo que fuese Siempre acabado en 0 Eran números enteros Números exactos Ahora no Habéis visto que el sueldo De esos jugadores Es de 86.000 Seguramente si me meto aquí En contratos Vamos a ver que Que están cambiados Veis por ejemplo Aquí 42 millones y medio 135 Acabado en 5 Sí que se han visto Pero mira 44.000 Este 24.500 9.900 Son cosas que Antes no había Antes no había Y ahora sí que las hay No es algo muy importante Pero vaya Es algo que Es un detalle Son detalles Son detalles Vale Estoy pensando ya en un jugador Vale Rugani Rugani Un jugador que ya vimos mucho En FIFA 16 Un jugador que me gustaba Y es una joven promesa Vaya Una joven promesa Que vamos a intentar fichar ¿Por qué no? Por cierto Por cierto A ver Borja fue clave en FIFA 16 Parece que no Pero aparecía Aparecía en sus partidos Marcaba sus goles Y todo eso Este año va a ser mucho más clave Porque es mejor jugador Tiene más potencial Y tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De hecho No sé si recuperarlo ya Recupero ya a Borja O qué Y quiero a Borja Quiero a Borja Voy a esperar a ceder a Mariano Cuando cedo a Mariano Traigo a Borja Si no cedo a Mariano Traigo a Borja También Pero bueno Esperaré Esperaré a intentar ceder a Mariano Ojo Primer partido Primer partido ¿Sabéis qué? Que tengo que cambiar De tema tácticas Vale Esto va igual Esto va igual En principio No hay nada nuevo Por aquí Las funciones El tema de instrucciones También Y las tácticas Yo normalmente Solo cambiar las tácticas Mis tácticas Ya sabéis cuáles son Ya las habéis visto muchos En FIFA 16 Y los vamos a repetir ahora El plan de juego El plan de juego Es forma libre Vale 85 de pases 80 de centros Cuidado Se me ha pasado Y 85 en tiros Con estas tácticas Yo he sido capaz De ganar mucho Cuando digo muchos Mucho Vale mucho 85 de presión Una presión alta Agresividad Venga Sí, sí, sí 70 Está bien Y la anchura No, la anchura 60 Cubrir Y listo Táctica personalizada Esto se tarda un poco en hacer Pero bueno Es necesario Es necesario Porque yo lo comprobé El año pasado Y era necesario Si no ponías estas tácticas El equipo no ganaba partidos Vamos con mi primer partido Por supuesto simulado ¿Vale? El tema de jugar partidos Ya lo veremos al final de temporada Real Madrid Poter Vamos allá Vamos allá Y vamos a ver esto Vamos a ver esto Como se nos da Nuestro primer partido Vamos con el once de gala Y ahí está el bicho El bicho Jugador del que apenas Podíamos disfrutar Ya que se quiso ir A la segunda o tercera temporada Se quiso ir del equipo Y se fue Y ya después Cuando lo intenté Traer de vuelta No quiso Vale Pues hemos ganado Con un gol del bicho Han metido a Morata Por Benzema Y poco más Poco más hemos visto En el partido Por cierto Quiero hacer el banquillo también Quiero hacer el banquillo Que el banquillo Parece que el hombre No es importante Es importante A mí me han marcado Iguales muchos jugadores Que han salido Desde el banquillo Vale Voy a poner a Danilo En el banquillo Porque por lo menos Está riéndose ¿No? Contra que tiene una cara De haberse fumado Algo muy grande Que es que lo voy a quitar No lo voy a dejar ahí Tío Prefiero poner a Danilo Que por lo menos El tío El tío lo intenta El tío es malo Pero lo intenta Contrao en cambio Es un buen jugador Pero tío Es que con esa cara Es que no Para nada Oferta de traspaso Aceptada Vale 40 millones Finlinda El problema Que he dicho antes Es que Lam Creo que no sale No sale del Bayern No quiere salir del Bayern Aún así lo vamos a intentar Fichar a Lam Sería bueno Sería muy bueno Mejoraríamos mucho El equipo titular Y Carvajal Parasaría a la plantilla Suplente Lo que estoy pensando Es que el tema este Hablaban antes Hablaban antes De los jugadores mediáticos Y todo eso Pero No puedo ver No sé dónde puedo ver Realmente Qué jugadores mediáticos Qué jugador me va a vender Muchas camisetas Y eso No sé dónde podría ver eso No sé de hecho Si se puede ver En fin Este vídeo va a ser largo Va a ser media horita Vale Para estrenarnos Yo creo que Yo creo que está bien ¿Puedo hacer el entrenamiento? Puedo hacerlo No sé No se ve En FIFA 16 Se diferenciaba claramente Cuando el entrenamiento Estaba hecho Y cuando no Aquí no Aquí yo por lo menos Lo veo igual Ahora está hecho Pero si es que se ve igual Yo por lo menos Lo veo igual Bueno No lo sé 20 millones por Rugani Me acepta la Juve Quizá haber pagado mucho Vale Y el El Bayern Acepta 104 millones Un poco caro ¿No oye? Un poco caro Un poco caro Pero tendríamos ya El mejor portero del juego El mejor lateral derecho del juego Y eso Es Sería muy bueno Vale Rugani Quiero cobrar un poco más Si no pasa nada Te lo pago Te lo pago ¿Veis? Este jugador cobra 78.000 ¿No? No es un número exacto Lo normal sería Que pusiese 80.000 ¿No? Pero no Llega el partido del Dormund El Dormund ¡Oh! El Dormund Nuestro gran amigo El Dormund Pues vamos a ver Qué hacemos Es que quiero hacerlo Es que quiero hacerlo Lo siento mucho No puedo acabar el primer episodio Sin hacerlo No puedo No puedo Ya está Ya está Ya está Es que no podía No podía No podía No podía Pero es que esto no acaba aquí ¿Vale? Esto no acaba aquí Esto Hago yo así Hago yo así Y vuelvo a titular ¡Hostia! Vuelvo a titular Al menos en la pretemporada Va a ser titular Tenía ganas Tenía ganas De que llegase este momento Borja Has vuelto Has vuelto para quedarte Borja Borja Quiero que marques un gol En este partido Borja Al Dormund Borja va a ser El que va a curar Al Madrid La fiebre amarilla ¿O no? O sí O sí Borja ¿Cómo lo ves? Bueno Marca Fames Pero Marca el bicho Borja Borja se está reservando un poco Se está reservando un poco Ha marcado Godz 1-2 Cuidado Cuidado Dormund No, no quitas a Borja ¿Cómo quitas a Borja? Oye El segundo entrenador ¿Cómo ha tenido huevos de quitar a Borja? Uf Marca Royce ahí al final Pero bueno El partido de la 2-3 Acaba 2-3 Hemos ganado No ha marcado a Borja Pero seguro que ha sido clave Quiero ver Valoraciones Quiero ver valoraciones ¿Cómo ha estado Borja? Como siempre ¿No? Como siempre Un gran nivel 6-9 Un 7 Notable Notable No se le puede pedir más En fin Lo vamos a dejar ya por aquí Vamos a ver un momento Que hay por aquí Jugador recuperado De la sesión Vale Eso no es importante Lo importante vendrá Lo importante vendrá En un futuro En el siguiente episodio No sé si será mañana O cuando será Pero bueno Dentro de poco tendréis El segundo episodio De esta serie Que tenía muchas ganas De empezar Hemos visto un poco Esta introducción Este primer episodio De hecho aquí No lo voy a repetir En otras series Sino que directamente Ya empezaré a A darle caña Pero en esta Como era el primer vídeo De motocarrera que subía También quería enseñar Un poco los menús Las novedades Que tenía esto Y nada más Primer episodio de esta serie Tenía muchísimas ganas De hacerlo Y nos vemos Dentro de poco Con más Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like El anterior vídeo El vídeo de hace un año El vídeo de hace un año Llegó a más de 12.000 visitas Creo que tiene ya el vídeo Me encantaría Que este vídeo Lo reventaseis A likes 200 likes Venga Pido 200 likes Sí, sé que podéis Tío Si el otro tiene casi Bueno, incluso puede Que tenga más de 200 No lo sé O a lo mejor no llega No lo sé En fin Espero que os haya gustado Este primer episodio Y ya está Si sois nuevos en este canal Voy a hacer series En el mundo carrera Muchas También de Liga Master En el PES Y nada más Nos vemos en la próxima Gracias Adiós